¿Conocían sobre la teoría de los seis grados? Hoy vamos a ver cómo aplicarlo para hacer networking, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 691. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y todo lo que necesitamos para mantener a punto nuestros negocios. Ya sabes, de esto se trata este video podcast que sacamos con contenido de calidad para apoyar y empoderar a todos aquellos que están en esta lucha. Y hoy estamos un lunes más, ¿no es cierto? Un lunes 17 de mayo del 2021. Así que, pues bueno, espero que arranquen con todas las ganas, con todas las energías que aquí tenía en mis notas del programa que era el 10. Así que, por eso me quedé ahí un rato en stand-by. Pero bueno, vamos a arrancar esta semana con nuevos desafíos, nuevos retos. Y hoy les traemos la teoría de los seis grados. Así que, ¿quién ha dicho que no se puede llegar a contactar con el presidente de la república, con una celebridad? En fin, porque a través de esta teoría veremos que no es nada del otro mundo, ¿sí? En todo caso, antes de entrar en materia, ya saben, invitarles siempre a todos aquellos profesionales que deseen mentorías, una guía personalizada para implementar sus estrategias de marketing digital. Ya sea esto, Facebook, sea Facebook Ads, Google Ads, que sea implementar una pasarela o, de hecho, es que nos han mencionado, ¿no? Hay personas que ya tienen algún house, pero que están atorados en alguna parte. Entramos nosotros y les damos estas mentorías personalizadas. Así que, contáctenos dentro de cateman.com. Es las mentorías, van a poder revisar. Y nada, este, hoy ya vamos, vamos a entrar en materia con la teoría de los seis grados. Y bueno, vamos a entrar netamente en lo que nos dice Wikipedia, que me pareció interesante todo el contexto. Pero el próximo lunes también vamos a hablar cómo aplicar este tema de la conectividad y de los contactos en LinkedIn. Bueno, la teoría de los seis grados, ¿qué significa? Bueno, primero, antes que nada, vamos a ver quién lo lanzó. En 1930, el escritor húngaro Fridges Farrity, no sé si lo estoy diciendo bien, y lo contó en un cuento llamado Chains, ¿no es cierto? Pero, ¿qué consiste? La idea es intentar qué consiste. La idea es que, a través de seis grados de separación, cualquier persona puede estar conectado con cualquier otra persona a través del planeta, separado por cinco intermediarios, ¿sí? Así que, y estos, pues, originan los seis englases que estamos diciendo, los seis grados, ¿no? Entonces, imaginémonos una gran red, ¿no es cierto?, que está una persona, se enlaza con otra, está otra, se enlaza con otra, y así funciona, de hecho, así funcionan también las redes sociales, ¿no? Y como les decía, el lunes que viene vamos a entender también cómo funciona este tema de los contactos en LinkedIn para implementar networking empresarial. En todo caso, volvamos nuevamente a la teoría. Esta teoría nos comenta que una persona puede relacionarse entre, con sus amigos, familiares, este, qué sé yo, compañeros de trabajo, con 100 personas en un primer nivel. Digamos que esto es un común, ¿no? Ahora, igual, nuestras personas, o sea, nuestros contactos también tienen esta red de contactos a otras 100 personas. Entonces, el primer nivel sería nosotros con las 100 personas, primer nivel. El segundo nivel sería que estas 100 personas, en el segundo nivel, sí, contacten con otras 100 personas más, lo cual ya refleja una comunidad de 10.000 personas. Luego, estas 10.000 personas conocen, o igual, cada cual, sí, tienen a otras 100 personas, y esto hace que la comunidad llegue a un millón de personas en un tercer nivel. Y ya iremos viendo, ¿no? Ya estamos aterrizando en qué va a aplicar este. Un millón de personas conocen igual a otras 100 personas, y esto hace que esta comunidad, ya en cuarto nivel, llegue a 100 millones de personas. Esto es exponencial, en realidad, y es súper interesante verlo en números. Y este, ya el penúltimo, pues, sería que estos 100 millones conocen, cada cual, cada de estos 100 millones conocen a 100 personas, y esto hace que la comunidad suba a 10.000 millones en un quinto nivel. Luego, obviamente, y para terminar, estos 10.000 millones de quinto nivel conocen igual a otras 100 personas, y esto hace que esta comunidad se expanda a un billón, no sé si está bien, pero es una bola de ceros en un sexto nivel. Y bueno, también hay connotaciones, ¿no? Que no todas las personas o el grupo de estas 100 personas, este, conoce a personas diferentes a las que tú ya conociste. Pero el contexto está ahí, el contexto es que tú puedes llegar a conectar con personas interesantes para hacer alianzas, para hacer negocios, para conseguir acuerdos, en fin, a través de interactuar bien con estas redes, ¿no es cierto? Entonces, y de ampliar. Ahora, que hay una premisa también, que mientras más alejado sea el nivel, pues más difícil sea que puedas llegar, pero tienes esa conexión. Entonces, lo importante aquí, cuál sería el mensaje, es a ampliar nuestra red de contactos de primer nivel, porque obviamente va a ser que tanto la del segundo y tercer nivel, que es lo que veremos en el próximo lunes con los contactos en LinkedIn, que ellos manejan estos tres tipos de niveles, bueno, contactos fuera de tu red. Pero, en fin, en todo caso, este, tomar en cuenta que es bienvenido el tema del networking para poder conseguir alianzas. Y ahí viene el dicho tan popular que dicen, bueno, el mundo es como un pañuelo o el mundo es tan chiquito o es tan pequeño el mundo, si escuchas esta expresión, es justamente por eso. Tú, conversando, te diste cuenta que sí, la persona que era justamente el presidente de esta empresa ha sido compañero de trabajo del amigo de tu esposo. En fin, este tipo de relaciones hace que tú puedas conectar. Y a esto quería referirme en la teoría de los seis grados de networking. El próximo lunes revisaremos la teoría. Esta teoría se encoge en 3,5 grados, porque tú tienes la posibilidad de, que estamos viendo que esta red es como un universo de personas conectadas, ¿no es cierto? Pues digamos que en LinkedIn, que es lo que veremos el próximo lunes, es una red igual de profesionales, porque es una red completamente profesional, que te va a servir, ojo, cuando tú quieres hacer negocios B2B. Así que, pues bueno, con esta valiosa teoría y con el empeño de hacer un excelente networking, nos despedimos y que espero que hayan disfrutado este episodio cortito. Y pues que tengan un excelente lunes. Recuerden, recuerden, compartan, compartan este contenido a sus contactos de primer nivel. Y pues que así hacemos que el podcast siga creciendo y que siga generando este contenido para guiar a todos aquellos que están en este constante aprendizaje de adquirir nuevas habilidades digitales. Así que, pues nada, se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chau, chau. Chau.